Una manguera transparente y tres sornillos. Hola que tal Fotonotas, bienvenido a un video mas de tu canal Fotoaprendizaje. Este video tratará de como hacer un aro de luz casero sencillo y facil. Y lo mas importante, por menos de 5 dolares. Vamos a verlo paso a paso. Ahora lo voy a estar dejando a mi primito Mauro para que el le diga las piezas necesarias que se utilizaron para hacer el aro de luz. Para este video vamos a necesitar 3 pies de barra LED, una manguera trampalete y tres sornillos. El proceso es muy facil, solo se le introduce la barra LED a la manguera, se pone en el tripode y se le coloca una palometilla. Y si te interesa saber como hacer el tripode casero, por aqui te voy a dejar el video para que lo des click y lo puedas ver. La idea original era hacerlo con una barra de luz LED, pero en el transcurso del video hubo una falla humana. Y por eso te recomiendo que compres siempre pies de mas de esta barra. Y es muy facil, solo lo puedes comprar por Ebay o por cualquier tienda de computadora. Bueno te espero que te haya gustado este gran video, espero que lo compartas, des like, comentes, que es muy importante comentar, da tus opiniones para próximos videos. También te recuerdo que por aqui en el enlace de la descripción te voy a dejar el link para que puedas seguir a nuestra guia gratuita de photoshop. Y para principiantes de 2020, ir a descargas. Y chau chau, que yo te bendiga. En nuestra guia gratuita. ¿Puedo decir eso? ¿Qué? En nuestra guia gratuita. Ya yo lo dije. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.